y si te deja muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de clase royal hoy les voy a tener esta miniserie que vamos a continuar rumbo a 9000 copas y en esta ocasión va a ser con dos de los mejores masos de montapuerco actuales que hay en todo clase royal y es como saben en general en clase royal vamos a tener muchos muchos masos bastante raros que jugaremos en copas principalmente y juegas más que nada medallas sabrás que en copas la gente suele utilizar bastantes masos más diversos y es por eso que les voy a tener esta primera opción que es este mazo de montapuerco con caballero evolucionado si no tienes caballero puedes usar caballero o valquiria en la torre bombardera puedes poner torre infernal o cualquier carta a tu gusto así que vamos a empezar con este primer mazo la verdad me gusta mucho la bola de fuego también puedes poner terremoto pero me gusta mucho la bola de juego por el hecho de que luego hay masos muy raros que te acumulan muchas cosas y la bola de fuego siempre viene genial vamos a pasar a las primeras partidas y luego les enseñaré el otro mazo de montapuercos no olviden tampoco utilizar el código adrian piedra latín de clase royal que muchos han estado mandando sus capturas y por el estado contestando y dándole like también perfecto estamos en la primera partida contra evo king perfecto vamos a empezar aunque vemos que empieza con tronco y es que puede ser que tenga más o de log bait fíjense que contra log bait tesla tienes que jugar con mosquera cuando juegues contra masos de tesla o estructura tus mosqueteras tienes que jugarlas adelante porque este es un híbrido entre 2.6 y entre mundo te agamó tono que suele tener toda la estructura y en este caso los que tenemos que esperar al oponente pues simplemente con la mosqueterita en este caso bola de fuego ok voy a meter duendes y igualmente el montapuercos de una vez que gasto tronco bien ejército interesante para poner simplemente el caballero ya que no me quiero gastar el tronco ok tiene andilla o que probablemente él tenga montapuercos ahora que lo pienso bien de hecho me acaba de dar cuenta que tengo casi todas mis cartas a nivel 14 creo que sólo tengo el monta no sé si es porque está potenciado porque si lo subí miren ahí está el monta bien perfecto me doy cuenta que es este mazo seguro tiene toga infernal no tiene mega caballero no tiene nada fuera de lo común pero sí que es bastante raro que tenga este monta bait que se ve bastante interesante voy con un espíritu de hielo por aquí perfecto tronquito voy a desquitarme todo papi bien tronquito por aquí duendes por acá perfecto ya tengo mi evolución la cual va a ser muy buena la cosa es que claro yo no puedo meter monta porque pues el oponente tiene su ejército y sería inútil básicamente poner el montapuercos ser un maltradeo de elixir el oponente que tiene muy poco elixir justo ahorita tendrá 4 tendrá 5 y me voy a ver qué hace que voy a meter el monte del lado derecho vamos a ver un poco para obtener la pandilla justo aquí un viejo por su parte voy a poner otra bombardera otra bombardera va a ser muy buena porque en dado caso de que él me tira barril tiene que tirar lo esquinado sino este mira de hecho se va a tirar que esquinado vamos a ir aquí voy con el caballero porque no sé si tendrá flechas o no se tiene bola tronco pero no si tendrá flechas guardados por ahí así que prefiero simplemente filiar y voy a meter mosquetera y luego voy a meter montapuercos por si me decide tirar bola de fuego y ahí está le voy a meter bola de fuego a la ala interna el por qué más que nada porque quiero empezar a ciclar daño de hechizos y voy a ir con esto aquí genial perfecto porque mi caballero justo acá bien esto igualmente en un tronco creo que no puede ser bastante bueno genial muy buen predict en lo que pasa es que voy a asumir un poquito de daño pero no pasa nada el daño que voy a hacer es mucho mayor así que voy con la torre a bomber era perfecto y lo vamos a mandar para completamente papi bien caballero aquí lo voy a mantener genial le saco toda la masa para también en este poder con la de argentina mi amor bien con el fuego tronco y yo creo que con eso ya estaría genial perfecto y nos vamos a llevar la primera partida como pueden ver es que este monte superior a los otros montapuercos siguiente partida estamos en contra del link estar el clan never give up bien perfecto vamos a ir por cierto haganme saber si les gustaría que siguiese tipo con montapuercos o en general les traiga más sus variados que sean buenos para mí la del tiempo ir con un montapuercos aquí o sea que tengo chico y príncipe andilla les diría que es como puede ser un m cargar o puede ser simplemente lo pey un caballero aquí para unos donde citos traviesos de necesito ser perfecto un poco de daño pero no pasa nada genial ok y voy a ayudarme con un tronco aquí mismo y voy a meter un mundo también y al saber lo que todos golpes 1 2 y se nota se monta está picante se monta bien vamos aquí respecto a espíritu muy bien timeado y vamos a ser defensa perfecta creo que no recibimos nada de daño lo cual está súper bien ya sea completamente simplemente un log bait bridge spam el mazo que tiene el oponente así que es la mejor manera de jugar contra un log bait bridge spam probablemente que me quiera atacar al puente no hacer podemos jugar bastante tranquilos en el por uno en nuestro momento va a ser el por dos de elixir como pueden ver su carta más poderosa es ese príncipe así que no queremos caer en algún en algún gasto mayor de elixir y que luego él nos ataque y no tengamos pues las herramientas necesarias no porque luego cuando viento el punto nos va a hacer gastar tronco y vamos a sufrir así que lo mejor que podemos hacer es jugar tranquilo por calmado esperar un buen momento por lo general cuando no tenga príncipe es muy bueno meter el monta porque el monta siempre va a pegar un golpe perfecto siempre un golpe en todo la de fuego perfecto bien este espíritu es muy bueno porque va a comprar a la bandida ya no va a cargar perfectísimo voy a tener esto los duendes de encima creo que no tiene flechas ni nada por el estilo así que mis duendes bien posicionados van a hacerle contra todo esto bien es lo mejor que puedo hacer tenemos que tener aquí y estaría muy bueno meterle una bola pero una bola por todo esto encima va a morir el príncipe bien meter un mundo aquí y hoy se me escapó porque está bien no pasa nada mi idea era que el monta pues en la otra línea pero bueno no puede pasar todo siempre toda la bombardera nuevamente genial perfecto voy a meter este espíritu justo aquí meter esto como pueden ver aquí viene un poquito más atado y dios me lo tragué no pasa nada es decir pues a lo vi atrás y dije bien atrás pero no sabía qué tan atrás no simplemente tiró el tronco igual vamos a meter dos buenos golpes perfecto puede ser y voy a bajar esto y pues se me escapó la bandida con un poquito de pequeños errores técnicos pero bien vamos a ganar ya la partida lo ponemos que te hará de momento no sé si tiene el cohete puede que tenga un cohete aquí si tiene un cohete aquí este cohete y voy a meter el monta justo acá me vuelve a hacer la del duende perfecto esto no te va a pegar un golpe y con esto nos vamos a llevar la partida es bastante bastante bien bien juega mi oponente nos llevamos la partida y ahora vamos a pasar con el segundo mazo de montapuercos y estamos muy cerca de las ocho mil cien copas bien este es el siguiente mazo de montapuercos que hay este mazo es obviamente un ciclado mucho más rápido y sobre todo tiene mejor capacidad para poder deciclar oponentes si no tienes gran minero nuevamente puedes volver al caballero pero la verdad creo que el gran minero es muy rentable desde nivel 13 hasta nivel 12 puedes intentarlo sacar pues es bastante bueno más el ciclado muy rápido puedes meter aquí bola de fuego también es muy bueno si no puedes dejar el terremoto aquí puedes meter bola de nieve o paquete son opciones defensivas bastante buenas vamos a jugar la primera partida así y la segunda la voy a jugar con paquete ya que es una carta común aunque ya para este punto todos deberían de tener el tronco bastante marchado y de partida estamos en contra de pablo es más por cierto lindo banner el que tiene el oponente me gusta mucho se van a tener también estos son los georgical goblin así que ok vemos que empieza el con lanzafuegos creo que lo mejor que puedo hacer es otra bombardera y ya miren si me ataca con por ejemplo con un monta puedo desviarlo con estos duendes bastante picado voy a ir con esto aquí en este caso ya lo ponen que tiene cartas nivel 15 yo tengo cartas nivel 14 todavía como pueden ver así que bien vamos a ver qué hacer voy a meter mi habilidad aquí y aún así alcanzó vamos a pegar sin ningún problema y vamos a ponerle al lanzafuegos y con este espíritu justo aquí pero con el monta justo acá para no comerme todo el daño de esos minions sin duda iban a hacer mucho mucho daño bien defensa bastante buena ya vemos que tiene mega caballero que tiene varias cositas molestas lo bueno es que me activa central él igual se va a activar pero yo creo que voy a sufrir menos yo que él porque tiene mega caballero tiene muchas tropas y el perfecto miren su lanzafuegos sobrevive tenemos aquí y al teresa perfecta hasta éste le vamos a vender pan a la bimbo y si te vas a querer no vas a querer pancito y no porque creo que es un seré tan mal incluso si me pone mega caballero aquí creo que va a ser una defensa bastante bastante buena a ponerme al caballero con un círculo un príncipe bien y vuelto en monta vuelco donde les gusta aquí y no tienes a creo que se me acaba sufrir o sea le voy a hacer bastante daño se meca aspecto buen daño y puede meter este bien y miren qué es lo que voy a hacer va a meter un espíritu bien terminado esto va a comer el golpe de la lanzafuegos y simplemente me va a dar un golpecito a mí fue con el monta porque ya tengo la lanzafuegos evo bien vamos aquí genial perfecto eso va a pegar a torre genial ya no hace tanto daño como antes pero sigue siendo muy buen daño en el miren todo el año que hicimos de un solo ataque en el perfecto es lo que queda ahora así claro y es lo que es lo que les recomiendo hacer cuando por ejemplo lo pueden tímida caballero tiene príncipe no quieren atacar y cliente a moto es una idea bastante bastante buena tiene que puede ser actuar con esto aquí a meter la bomba que es muy importante para poder matar todo esto tenía el perfecto que le tito way perfecto cero golpes en la defensa ahora vamos a meter el monta puercos voy a meter monta en la otra línea solo para forzar el elixir del otro lado genial el anzafuegos va a quedar arriba sin tiras up bien estos jugadores de mk hay algunos que son muy locos y eso que yo soy jugador de mk bien con los que necesito pues nada voy también con monta puercos voy a meter el espíritu porque me va a ponerle me casi que necesito como congelar al mk un poquito y lanzafuegos y remoto todo a mi amor hiciste ya llegó tu verdugo papi no perfecto muy buena partida y tratamos con todo ahora les voy a jugar una versión distinta porque sé que muchos tienen la versión de caballero miren esta versión creo que está bastante buena siendo que es bastante sólida así que vamos a pasar a jugarla es versión 2.9 un poco más cara pero creo que muy muy efectiva en defensa y en general contra todos los mazos de lader va a vivir muy bien vamos a la siguiente partida contra jason clash en este caso les traigo una versión bastante distinta del mazo espero lo valores y no si pegan un buen like porque a mí me sirve un montón pues para saber si les debería de seguir trayendo las versiones distintas en este caso tengo todas mis cartas hay 14 excepción del monta puercos así que venga vamos a eliminar por ejemplo el paquete es muy bueno ver con paquete caballero un hermoso miren bien y da igual que sea el nivel 15 las cartas igual los mando para lobis bien perfecto pero puede tener una versión de brecha spam o de monta un poco rara no fue con duendes por aquí y al ok eso fue mucho gasto el exilver com y lanzafuegos no sé que tenga bien va a tener el principio que un ciclado muy rápido esto va a ser mucho daño también y está perfecto vamos a ir aquí genial entre cosas ok y veneno flechas muy bien saber esto con esto ya tengo toda la información siempre va a tener flechas para mi lanza fuego sí pero si le tomo el bastante valor eso no es ningún problema de hecho en muchos masos de flechas y no las encontré como tal a la lanzafuegos completamente espero que no tenga mega caballero porque de momento lo que voy a hacer es un poco arriesgado si es que tiene el caballero si no creo que va a estar bastante bien tiene mega caballero verdad y si este ya un poquito de masa cuarta bebé bien perfecto muy muy buena defensa ay papi bien van una dos tres cartas porque le falta una carta ya para él siempre que murió todo le falta una carta ya para las flechas pero ahorita ya las tiene claro porque gasto el minero muy buen ataque a dolenina voy a meter el montapuercos de una vez gasto flechas que no tiene mucho elixir voy a meter duendes del otro lado porque tiene que escoger entre el monta o el lado izquierdo en este caso creo que ya va a dejar ir el lado izquierdo y con esto nos vamos a llevar la partida bastante bien vamos a matar a jason clash o mi amor poquito le dura el chiste yo creo así que bien como pueden ver este mazo también es bastante bueno esta adaptación de montapuercos con paquete va a venir súper súper bien en el sentido de que nos va a brindar mejor defensa contra masos por ejemplo aéreos contra masos de horda contra masos de bait y en general ese daño diario del paquete es bastante bueno tres coronitas nos llevamos para el pase claro que sí con el código adrián piedra y con esto llego ya a 1800 8 mil 155 copas que la verdad está bastante bien estos van a ser los dos masos que van a quedar aquí en la descripción los pueden también encontrar en mi royal de api masos bastante buenos en general espero que les haya gustado el vídeo un videazo y sin más que decirles nos vemos en el siguiente no olvides que estoy haciendo directos por aquí en youtube así que espero ver nos vemos en la siguiente chao chau